Internet para aprender, para un mundo nuevo, conocer, para no parar de... Ministra, ¿cómo funcionará Internet para la Vida? Es una oportunidad para dialogar, para preguntar, para conversar, para servirle a todos los colombianos. Es un espacio de pedagogía, es un espacio para informar, para educar y para comunicar sobre el uso del Internet. Y contamos con tres líneas de WhatsApp, 301-473-3020, 321-476-6914 o 316-801-0651. Y por supuesto, tenemos nuestra página web, Internet para la Vida, y es muy fácil poderles ayudar a ustedes y poderles responder. Internet para la Vida. El trayecto que recorrimos hoy, acompañando a la ministra Karen Audine, es un trayecto significativo en el cual queremos sensibilizar a las personas sobre la importancia de facilitar el acceso a Internet. Internet. Ministra Karen, gracias por pensar en nosotros, gracias por pensar en las poblaciones que efectivamente ya tienen muy pocas oportunidades, como es el tema de las tecnologías. Hoy vinimos a darle una sorpresa a todos ustedes. Las sorpresas que les voy a dar, unos computadores para que se queden aquí y ustedes lo puedan utilizar. Internet para la Vida. Hoy trabajamos para las personas que quieren soñar en grande y nosotros sabemos que ustedes tienen muchísimos sueños. Los sueños hoy se los podemos dar a través de la tecnología para que sueñen en grande. Esta visita tiene muchas formas de conectar, conecta desde el afecto, desde el corazón. Acá en campo, en una institución como esta, es donde se ve el verdadero impacto del uso del Internet. Es una gran oportunidad para aprender más sobre Internet. Es muy importante para nosotros, estamos muy, muy, muy agradecidos. Internet para la Vida.